Hola, hola, raza que nos está viendo en vivo y a todo color, miren, me encuentro aquí en las flores derechito, bueno, enseguida de Palos Verdes, Guasá de Sinaloa, me encuentro aquí con mi compa Fidel, el que hace tarrayas para la vendimia, para aquellos que quieran tirar tarrayas liseras, o sea, para el pescado, voy a decir, miren, aquí las pueden encontrar con mi compa Fidel, en en el rancho, las flores, miren, tarrayas nuevecitas, hechas a mano, o sea, este se compra el fardito, y claro, se pone a tejer, a pegar, voy a decir, miren, como pueden ver de aquí, miren, compa Fidel, esta, esta atarraya, cuánto tiempo se aventó para hacer esta atarraya? Unas tres días, tres días, pero chicoteado, claro, claro, chicoteado, miren, don Rosario, si me está viendo, a ver, cámara, miren, es especial para el pescado, como dice mi compa Fidel, que es mejor así de esta tela, porque resiste más, y pues sí, no se rompe tan fácil, y es cierto, porque aquella esa que tengo yo, de hecho, yo le traje la atarraya a remendar, a que me la arreglara, porque de hecho, cuando la compré, se me olvidó afuera en la casa, y otro día, la agarro, y estaba toda mordida de los plomos, me la echaron a perder, bueno, me la echaron a perder, pero pues hasta ahora, gracias a Dios, supe yo que mi compa Fidel, las arregla, y yo se las traje, y le traje las dos, la camaronera, la camaronera, y la alicera, miren, esta es con la que está rayado, me la dejó nuevecita, o sea, ahí la podrán ver, percudida, o sea, puerca, pero pues es parte del show, ya tiene su trabajo esta, tienen que lavar, se tiene que lavar, pero, así está bien, no pasa nada, miren, esta es lisera, es malla más grande, este dos, dos un cuarto, dos un cuarto la malla, esta que medida viene siendo, de dos, de una pulgada y media, una y media, pulgada y media, y pues estas son, malla más chica, miren, guache nomás, es de una, esta otra viene siendo de una también, si de una, esta es camaronera, es camaronera, ah, pues, que tal para aquellos que quieran venir, y el precio, venir y, no, no, el precio, el precio, depende de la atarraya, va, hay de diferentes precios, eso, eso, pues ya, esto de cuánto mide, más o menos, a ver, dos brazos, como, casi dos brazos, eh, está bien, o sea, está bien el ruedo, miren, vamos a tirar un atarraya, para que se dé cuenta, la gente, más o menos, que, qué tamaño, está, hace buen ruedo, eh, hace buen ruedo, para el sacatito, vamos a tirarla, para el sacatito, pues, vamos para allá, para Fidel, venga, para acá, así es que, cuando quieran una atarraya, aquí, me he elegido las flores, se pueden venir, y, por favor, no, cómo no, aquí, me voy a tirar, aquí, me he elegido, mande, acomodada, hey, miren, esa es camaronera, es camaronera, así es, miren, guache nomás, hace buen ruedo, eh, nomás, que me dio vuelta aquí, pero eso es lo de menos, se desenreda, de hecho, no la, no la desenredé, yo, así nomás, tiene su chista, entonces, la, la hechura de la atarraya, claro, claro, porque si, si la hace muy larga, se queda con puda, no se, miren, guache nomás, bien, 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 entendida, miren, no se desenrede, queda ahí, mira, ahí queda como platito, oh, al otro modo, se tiran, y el agua, pues, aquí, aquí queda, aquí, porque este no le dio la, no le dio el vuelo, no, pues, está, mira, ahí está, está, entonces, este medio que quedan, que quedan así, por ejemplo, aquí, se le llama a puda, porque no se desenrede, quedan más recicladas, quedan así, mira, así, esta sí se desenrede toda, o sea, se abre toda, no le queda el copito allí, no, pues, gente, de este, pues, para aquellos, para aquellos que están viendo aquel, este video, voy a decir, de este, pues, pues, ahí, ahí aparece en mi página, pues, en los videos, aparece el número de mi teléfono, mi celular, para cuando quieran, una atarraya, luego, luego, ay, gato, que onda, yo ocupo una atarraya, así, así, más o menos, de este, pues, ustedes, voy a decir, mandan el billete, y se hace el envío, o sea, se cobra esto, más envío, eh, esto sí se puede mandar, más fácil, ¿por qué? porque esto no sea seda, no se echa a perder, ¿verdad, compa Fidel? Pues, también, para aquellos que quieran, que quieran mandar, arreglar sus atarrayas, ya sea del plomo, de la bolsa, o remendarla, qué sé yo, pues, aquí mi compa Fidel, a ver, compa Fidel, ¿qué le quiere decir? Pues, ¿quiere trabajar o no? Está disponible, ¿está disponible, sí o no? Estamos un poco de gatones, pero sí, todavía, todavía se atarraya el señor, pero sí, sí hace las cosas a palpas, también, no, ahí la doña, mira, le agarró la risa, ya, no pues, gente, pues, así está el rollo, así es que ya saben, están enterados, para aquellos que quieran, una atarraya licera, camaronera, pues, aquí mi compa Fidel, las hace, y la remienda, también, se las arregla, bueno, bueno, ¿quieren mandar un saludo? No quieren, bueno, pues, saludazo para todos los que nos, vayan a ver, en este video, pues, ahí los voy a dejar, salud a mi yerno, que es el que tiene, tiene un ídolo con usted, mi yerno Cristian, su yerno Cristian, a ver, ¿cómo se llama Cristian, qué? ¿apellido? Gorile, de Mochi, de Mochi, de Mochi, de Mochi, de Mochi, ¿hasta dónde están? Mochi, en Mochi, ah, pues, saludazo para Nereida, y para, ¿cómo se llama? Cristian, Cristian, hay memoria perra, y con la, bueno, pues, espero que la pasen muy bien, y saludazo para ellos, espero que la pasen, de maravilla, hay que, ahí se acerca diciembre, y está haciendo calor, claro, que está sudando, está sudando, bueno, con esto nos despedimos, miren, con esto nos despedimos, nos despedimos, nos vemos, miren, eh, bye, bye, espero que la pasen, de maravilla, y nos vemos, nos despedimos, bye, bye, saludos, y nos vemos,